Legendario nació en México. Se destacó como luchador en la década de 1990. Su nombre de luchador sería Legendario. Ha luchado en muchas partes de México y en empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Derrotó a Kundra para desenmascararlo en 1994. Derrotó a Dick Angelo Jr. para quitarle la máscara en el año 1995. Gracias por ver el video.